¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Con tus encantos al natural! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Así mi vida, qué guapa estás! No te pintes en la cara colorear artificiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales. No te pintes en la cara colorear artificiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Niña de mis amores, ¡qué guapa estás! 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 ¡Con tus encantos al natural! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Así mi vida me gusta más! Los colores de...